Cuando la noche torpe la tierra Recuerda el viento, abre el silencio Cuenta una historia, trae para sí el recuerdo Suelta el viento ya, quita penas de acá Y canta sobre el mar Estalla sobre el mar Aunque te hayan olvidado Otro siempre volverá Como abril en el viento Aunque el tiempo te cubra de hojas El viento no las deja Toca un silencio Arden las flores Enciende el fuego Suelta el viento ya, quita penas de acá Y canta sobre el mar Estalla como el mar Aunque te hayan olvidado Aunque te hayan olvidado Otro siempre volverá Como abril en el viento Cuando el día Enciende el viento ya, quita penas de acá Enciende el viento ya, quita penas de acá